Arnold Schwarzenegger lo tiene claro. No ve a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y se presentaría él a las elecciones de 2024. Pese a su deseo, el actor no puede presentarse a los comicios del 2024. Es austríaco, renacimiento y la constitución no lo permite. Arnold Schwarzenegger lo tiene claro, se presentaría como presidente de Estados Unidos y, si por él fuera, lo haría en las elecciones del 2024. Además, el actor está convencido de que podría ganarlas. ¿Qué candidatos hay? No hay uno que pueda unir a todos. Los ciudadanos, ha comentado el actor sobre la bipolaridad política de la sociedad estadounidense dividida entre el Partido Demócrata y el Republicano. También sabe por cuál se enrolaría. Solo hay uno que la constitución no permite a Terminator hacer realidad su deseo. El actor ya tiene mano en la política porque fue gobernador del estado de California entre el 2003 y el 2011 por el Partido Conservador. De hecho, ganó dos comicios consecutivos con holgura y se convirtió de esta manera en el inmigrante que más lejos ha llegado en el mundo político de Estados Unidos desde John G. Downey, que gobernó Alta California en el siglo XIX. Aunque Gobernator, en referencia a Terminator, tiene la nacionalidad estadounidense desde 1983, no puede presentarse como candidato porque nació en Austria. La constitución de ese país dice que el presidente tiene que ser ciudadano estadounidense de nacimiento. Si no fuera por ese impedimiento, Schwarzenegger de 75 años ya estaría haciendo campaña. Pues sí, por supuesto, lo haría sin pensarlo, confirmó este viernes en el programa Who's Talking de la cadena de televisión CNN. En una charla de 10 minutos con el periodista Chris Wallace, el actor y exculturista, también habló sobre la candidatura presidencial de Donald Trump, que quiere volver a la Casa Blanca, pese a estar imputado por 37 cargos federales por el caso de los documentos clasificados. Creo que la situación está abierta en este momento, comentó, al mismo tiempo que se aventuró a decir que el expresidente no será reelegido por una segunda vez. Para argumentar, su respuesta estableció paralelismos con su exitosa etapa como gobernador de California. Cuando me postulé en el estado, se demostró que la gente buscaba nuevas respuestas, no a la izquierda o a la derecha, sino alguien que pudiese unir a la nación y que no viera al contrario como el enemigo. Hay tantas cosas que necesitan abordarse, de hecho, todas ellas son factibles, añadió. Por todo ello, Zazenegar se mostró confiado en sus posibilidades de ser presidente. No tengo ninguna duda, veo muy claro cómo podría ganar las elecciones del 2024. Reiteró, sin embargo, frente a él, se erige un rival imbatible, la carta magna de Estados Unidos. Si este contenido es de tu agrado, no olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Ayúdanos a crecer para llegar a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. Canadá valida el acuerdo que permite devolver migrantes a Estados Unidos. Y también así que Ottawa podrá enviar a los migrantes de vuelta a Estados Unidos. El Tribunal Supremo de Canadá ha validado este viernes la política del tercer país seguro. Un acuerdo migratorio firmado entre Estados Unidos y Canadá que permite devolver a migrantes a Estados Unidos y que ha sido criticado por organizaciones humanitarias por violar los derechos de los solicitantes de asilo. La medida bilateral, conocida como Acuerdo de Tercer País Seguro, o STCA, fue firmada en el 2004 y establece que los migrantes deben solicitar asilo en los primeros países seguros a los que llegan, Estados Unidos o Canadá, lo que ha sido criticado por organizaciones de derechos humanos que alegan que aquellos que son devueltos son detenidos y maltratados a su llegada al territorio estadounidense. Los demandantes eran nacionales de El Salvador, Siria y Etiopía, que fueron deportados a Estados Unidos después de ingresar a Canadá a través de un cruce fronterizo oficial. Por tanto, aquí se dejan fuera los cruces ilegales como el de Roxham Road. El juez Nicolas Kayser ha estimado que las disposiciones de seguridad que contempla el acuerdo bilateral son suficientes para garantizar que no ocurran privaciones contrarias a los principios de justicia fundamental, ha informado la cadena CBC. En concreto, esas disposiciones de seguridad para los migrantes incluyen medidas como otorgar permisos de residencia temporal, exenciones humanitarias y de políticas públicas, así como aplazamientos administrativos de la expulsión en caso de una crisis humanitaria. Asimismo, Kayser ha señalado que Estados Unidos es un lugar seguro para los migrantes y que Canadá puede seguir implementando las devoluciones a su vecino del sur, siempre y cuando el sistema estadounidense garantice no ser injusto. Si bien los datos muestran que los retornados enfrentan riesgo de detención en Estados Unidos, también revela mecanismos que crean oportunidades para la liberación y brindar revisión por parte de los encargados de tomar decisiones administrativas y judiciales. No hay base para inferir que estos arreglos son fundamentalmente injustos, ha agregado. ¿Quiénes recibirán el pago de 1.800 dólares del Seguro Social el 21 de junio? El Seguro Social, la SSA, enviará el pago a los trabajadores jubilados de la Seguridad de Ingreso Suplementario, el SSI, y los pagos por discapacidad y sobrevivientes. Este pago lo recibirán todas aquellas personas que se encuentren registrados en la página del Seguro Social como jubilados. Los tres primeros días de cada mes, el SSA deposita el dinero de las personas que empezaron a recibir sus pagos del Seguro Social en 1997. El resto de los pagos se envían de acuerdo a la fecha de nacimiento del jubilado, 21 de junio, nacidos entre el 11 y el 20, 28 de junio, nacidos entre el 21 y el 31, 30 de junio, jubilados de la Seguridad de Ingreso Suplementario. Desde enero, el ajuste por costo de vida, el COLA, aumentó los pagos de los jubilados hasta 8,7%. El promedio actual de los pagos del Seguro Social es de 1.827 dólares para quienes se jubilan a los 62 años. El beneficio es de 2.572 dólares mensuales. Las personas que se jubilan a 67 años, el pago llega a los 3.627 dólares y 4.555 dólares para los jubilados de 70 años. Los pagos de la Seguridad de Ingreso Suplementario llegan a 600 dólares al mes. El beneficio máximo que otorga la SSI es de 911 dólares por una persona y 1.371 dólares para una pareja casada elegible para el programa. Para conocer su estatus de jubilación, debe ingresar a www.ssa.gov. En la página web también encontrará información actualizada de los pagos del mes de julio. Actualización de cheque de estímulo. Pago directo por valor de hasta 1.000 dólares que se emitirá en Nuevo México en tres días. Quedan solo tres días antes de que Nuevo México comience a emitir reembolsos de impuestos a los contribuyentes elegibles por un valor de hasta 1.000 dólares. Esos reembolsos se emitirán a los residentes de Nuevo México que hayan presentado sus impuestos el 2021 y tendrán un valor de 500 dólares para contribuyentes solteros o 1.000 dólares para contribuyentes casados que presentan una declaración conjunta. Estos pagos se emitirán a través de depósitos directos o cheques en papel. Los depósitos directos se enviarán a cuentas bancarias a partir de mediados de junio y los cheques en papel se emitirán más tarde. Los precios de las necesidades básicas siguen siendo altos en todo el país, dijo la gobernadora Michelle Luján Grisham, demócrata de Nuevo México, en un comunicado. Nuestro estado hoy se encuentra en una posición financiera fantástica. Es importante para mí que las familias de Nuevo México compartan ese éxito. Si un contribuyente se mudó a una dirección diferente desde que presentó una declaración de impuestos del 2021, la persona puede actualizar la dirección utilizando el portal de autoservicio Taxpayer Access Point en el sitio web de Departamento de Impuestos e Ingresos del Estado. Alternativamente, el contribuyente puede enviar un formulario de cambio de dirección al Departamento de Impuestos e Ingresos del Estado. A los contribuyentes que presentaron su declaración de impuestos del 2021, mediante depósito directo, se le emitirá su cheque de reembolso el 20 de junio. Se espera que los cheques en papel para este reembolso se impriman entre el 20 y el 29 de junio, después de lo cual la entrega de estos cheques tardará unos días más. Los contribuyentes que hayan cambiado su información bancaria desde que presentaron sus declaraciones de impuestos del 2021, recibirán sus reembolsos a través de un que por correo. Los contribuyentes que no hayan presentado sus declaraciones del 2021 tienen hasta el 31 de mayo del 2024 para hacerlo. Eso es todo por ahora, no olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video. ¡Gracias!